Un operador de la empresa de transporte de personal IPU fue detenido luego de una persecución policiaca que comenzó en el filtro del operativo Alonchón sobre el boulevard Nazario S. Ortiz Garza y concluyó en Luis Echeverría Álvarez frente al mercado de abastos. Se trataba de chofer de la unidad 4812 de IPU, quien la tarde del martes al llegar al referido filtro se negó a circular sobre la lateral. Le marcaron el alto y aun cuando frente a él había agentes de tránsito municipal que lo exhortaban a transitar por debajo de los puentes, este hizo caso omiso echándoles encima el camión. Los uniformados alcanzaron a quitarse para no ser atropellados, siendo en su ida que el operador del armatoste se llevó entre los neumáticos varios trafitambos. Sobrevino una persecución en la que el operador del transporte esquivó varias patrullas hasta que al llegar a la altura de la colonia San Ramón, donde frente al mercado de abastos le cerraron el paso. Ahí continuó con su show al no quererse bajar de la unidad hasta que no llegara el representante legal de la empresa IPU. Al final, el sujeto fue detenido y trasladado a la delegación oriente, donde sería dictaminado para revisar si se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga. Cabe señalar que se le levantaron infracciones de tránsito por no respetar señal de tránsito, huir del lugar y daños al municipio, además de que el camión acabó en el corralón municipal. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.